No, María, por eso vine. No viniste porque lo único que sabés hacer es joder. ¿Vos te pensás que yo la estoy pasando bien? ¿Vos te pensás que esto a mí me gusta? Yo no le deseo a nadie estar en mi lugar. Y no, me imagino, debe ser horrible estar toda la vida jodiendo a la gente. Tomá. Eh, María. Agárralo, dale así, terminamos con todo esto. No, María, vení. No te vayas. ¿Qué pasó con la música, maestro? Ahí está. Que siga el baile, siga el baile. ¿Valeria? Vale. ¿Dónde está bien? Sí, ma, sí, ya voy. ¿Má? Ah, estás acá. Estaba buscando tu voz, pensé que venía de otro lado. Para despedirme, porque estoy bien. Bueno, chau. ¿Qué hacían acá? ¿Rafa? Sí. ¿Quién es Rafa? Yo lo conozco perfectamente. Ah, ¿sabes de toda la familia? ¿Qué tal, la señora? Bien. ¿El nene? Bien, bien, todos bien, gracias. ¿Cómo se llamaba ese nene? Nico, Nico. Ah, ¿el nene? Sí, enorme, está divino. Gracias. Vale. Acompáñame. Ah, tiene entrada. ¿Te huyendo? No, ¿te parece? Sí, me parece. Tengo un taxi en la puerta, voy a ir a buscar un bolso a la casa del tío. Y después me voy para el pueblo. Saludos a la familia, ¿eh? Oh, gracias, muchas gracias. Chao. 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 ¿Roberto? Sí. ¿Qué tal anda ese embarazo? Bien. ¿Qué embarazo? Ah, él es su señora, la rubia, la mamá de la nena. Vamos, Robi, nos finja. Garabito me dijo todo. Que fue un invento, que usted es soltero. Bueno, en realidad fue un invento, pero que él no inventó. Ah, sí, sí, ya sé, los chicos, qué locos que son, ¿no? Sí, sí, los chicos son unos traviesos bárbaros, son atorradas, pero son buenos en el fondo. Perdóneme, yo me imagino que usted ya se enteró que esto no es un casamiento, ¿no? ¡Ay, qué plato! ¡No plato, ¿no? Sí, una fiesta de no casamiento. Es la primera vez que festejo el que alguien no se case. Después podremos hacer un brindis por su sobrina, digo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Y otro por usted, que tampoco está casado. Ah. Con permiso. No, 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 pará, pará, pará. ¿Sí? Yo quiero ir con vos, te voy a acompañar. Ay, no, gravito, tengo que seguir trabajando. Bueno, yo quiero seguir comiendo. Bueno. Vení acá. Vení acá. ¿Qué pasa, Sandro? Dejame que hoy se me da, por Dios. No vaya, pero vos lo sabés que también está colista. Pero ¿y quién no? ¿Quién tiene un tornillo ajustado a esta altura del partido? Dejame. Además, por ahora, solamente por ahora, es una amiga. Amor, sis, amor, sis, pará. No, cará. Pará, 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 pará. Usted no... No, no me digas que no me enoje, sí me enojo. ¿Cómo me vas a pedir que me ponga el vestido de Brigitte? No, te pedí que te pongas el vestido de Brigitte. Te dije que lo aceptaras, así se iba y se dejaba de romper la bola. Y aparte estábamos ahí, descontrolando con el pasito de abajo a arriba al centro. Martín, no entendés que no la soporto, Samina, no la quiero ver más. Bueno, ¿confías en mí? De verdad te pregunto. Sí. Bueno, te prometo que no va a joder más. ¿Sí? Venga, un abrazo. No, Martín. Estamos juntitis, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Ahora, tío, te juro que... Que estemos así. Todos así, todos así, juntitos. ¿Eh? Siento que... Que estoy en un sueño. La voy a pachicar. Era una metáfora. Y sí, sí, Carmen, fracasé con lo de la lámpara, fracasé. Pero es que lo único que hizo fue empeorar las cosas. ¿Qué crees que...? Pero si ni me mira, Carmen, ni me habla. Yo... Yo pasé a hacer la lámpara para Sánchez. Y es que, mi amor, ya tenés que concretar. Ya se está pasando de castaño oscuro. Se lo merece al menos por el tiempo que esperó. Sí, 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 ¿sabés qué? Sí, que esperó. Escuchame, ¿por qué no te encontrás mañana a la noche acá en casa? Confirmado. No, 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 no. Confirmado nada, no, no. Ve. Hablamos. Chau. ¡Lola! ¡Cande! Hola. Hola, hola. Ay, qué linda estás. Me encanta cómo te queda el pelo así recogido, ¿no? Pero si ya me viste, Lola. ¿Yo te vi? ¿Cuándo? Ay, nos fuimos al desayuno, que yo me estaba yendo rápido para el cine. No, sí, tenés razón. Lo que pasa es que tantas cosas, así, no, pero no, 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 te había visto. Estás muy linda. Ay, gracias. ¿Y cómo te fue en el casamiento? ¿Bien? Bien, va, qué sé yo. En realidad ahora vengo del festejo porque Martín no se casó. De eso vengo. Pero bueno, ya después te voy a explicar porque es bastante complicado. Ah, no, que no se casó, que... No, no se casó. Y festejaron que no se casó. Qué original, ¿no? Muy original. Sí, sí. Aparte, los marquesis son así, ¿viste? Se enamoran, se casan, se separan, en el mismo día, todo. Todo. Así como. Uy, mirá, ahí está la lámpara. Ya empezaron a devolver los regalos, parece. Ah, qué locos que son. Yo te voy a explicar algo. Yo estoy esperando, ¿eh? ¿Qué cosa? Estoy esperando. ¿Qué? Que te arrodilles. Que te tires el pelito para atrás. No, te zarpe. No, no, bueno. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien. A ver, no, 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 no me abraces. No quiero un abrazo ni, ni, ni nada. A lo mejor me serviría que me digas, sí, sos, sos mi héroe, sos mi He-Man. Y no. Error. No sos mi He-Man. Está bien. Está bien, listo, te dijo solo, seguís escuchando mierda. No, bueno, pará, pará. No sos mi He-Man porque He-Man no existe. Es de mentirita. Vos sos, sos, sos mi hermano. Sos mi hermano del alma, quiero decir. Sos de verdad. Mamá, sos, sos el único ser en este planeta que puede entenderme siempre lo que me pasa, siempre. Bueno, bueno, a veces me voy al carajo también, ¿eh? Bueno, yo también, a veces. Me voy al carajo. ¿Sabés qué? No sé si alguna vez te dije esto. Pero sos una de las cosas más importantes que me pasó en la vida. Cuando paso estos momentos feos, no doy cuenta que es muy importante tenerte. ¿Sabés qué? A veces siento que no recibís el mismo amor que yo recibo de vos. Y no es porque no te quieras, loco, porque... Vos sabés que yo te lo dije un montón de veces. Te amo. Pero bueno, soy un pelotudo que se la cree y que... y que no sabe decir las cosas, pero... Pero si tengo algo que agradecerle a Dios, mira que tengo cosas para agradecerle. Tienes que tener un hermano como vos. No, no. No me llores, no me llores. Perdón, 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 perdón. Ah, divertido, una cosa. ¿No hubiese dicho? Sí, loco, son mi hija y manicheta. Que sepan. Gracias, amor. Déjame decir algo. Tenemos que estar bastante juntos ahora. ¿Por? Y porque en el club nos van a triar la peor. ¿Por qué? Porque si una cosa es que... mi vida, mi vida personal y otra cosa es mi vida futbolística. Sí, sí, sí. Sí, claro, pobrecito, pobrecito, mi ignorante, tu vida personal y tu vida futbolística. Venimos bien, no me toques el pelo. ¿Tenés un... No me toques el pelo, por favor. ¿Tenés un rulito? Bueno, me toques el pelo. ¿Estás en el blanco? ¿Qué te caes? No me toques, hay que estar juntos. ¿Qué te pasa? No te salpé, no te salpé. Bueno, me toques el pelo porque te... ¿Qué haces? No, no te toco. No, no te toco. No, no te toques el pelo. No, no te toques el pelo. No, no te toques el pelo. No, no, no te toques el pelo. Loco, me armaron un quilombo en la pensión porque la pensión es la pensión, pero es mi casa, ¿entendés? O sea, no es como mi... Bueno, no importa. Sí, está bien. Pero se me vieron quejar todo el mundo. Bueno, pero valió la pena, ¿o no? Y sí, más vale. Llegaron los tres. No se cambian. ¿En qué sentido? Con los cinco sentidos. No entrenan. Ah, está bien, bueno. Ya empezó el baile. Ah, perdón, Tripodi. Si no te jode, ¿eh? ¿Nos podés explicar de qué hablas? Prefiero que acaban de ser cedidos a préstamo. ¿A préstamo? ¿A dónde? ¿De qué hablas? Vamos rápido que no tengo tiempo para perder. El equipo tiene que entrenar. Rapidito, vamos. No, 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 no. No, 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 pará, 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 pará. Vos también, Coco. Recién te preguntamos. ¿A préstamo? ¿A dónde? ¿De qué hablas? A Villa Susana. ¿Qué? ¿Por eso? ¿Por eso mismo? ¿Por eso mismo? ¿Qué se piensan? ¿Qué se piensan acá en este club? ¿Vos, Monti y toda la comisión directiva? ¿Que yo soy un objeto? ¿Que me van a apretar así como si fuera un par de ojotas? ¿A cualquier lado? Yo no voy un carajo a Villa Lisa, hermano. No, Villa Lisa no. Villa Susana. Y espero que allí... ...les vaya mejor que aquí. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decadentes. Solamente son amores que vienen y que van. Son amores. Eh, Tripodi, mirá, ¿sabés qué? Te agradezco la invitación, pero no queremos ir, ¿entendés, flaco? Está todo bien. No, Marquesi, no te confundas. No es una invitación. Es una orden de la comisión directiva. ¿Orden? Eh, 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 perdón, perdón, ¿qué estamos? Todos locos, ¿no? Perdón, ¿por qué? Ustedes tienen algo que decir. Amonti. Cualquier cosa, amonti. ¿Por qué no te sacan la careta, flaco? ¿Qué te hace? Anda a decirle a Amonti. A mí no me digas eso. Si es del principio que me querés cagar. ¿Qué te haces? Si está de acuerdo o no. No te confundas, no te confundas. No te confundas, yo no quiero cagar a nadie. Ah, no. No es para tomarse para drama, viejo. Esto es un préstamo. Si andan bien, al poco tiempo vuelven. Y Villa Susana es un lugar maravilloso. ¿Qué? ¿Vos lo conocés? Dicen. No te haces loco, amigo. No te haces loco porque soy de veces más loco que vos. Ah, bajá, bajá. Soy de veces más loco que vos. Bajá el tonito, bajá el tonito. Bajá el tonito porque te voy a cagar a trompada, boludo. No te pasés de vivo. No, vos no te pasés de garka porque a mí no me gustan los garkas. ¿Me entiendes? ¡Sale, soltado, mi idiota! ¿Sabés qué te mato, eh? ¿Sabés qué te mato? ¿Qué haces? Tomá. ¿Qué querés? Atendeme el teléfono. No estoy para nadie. ¡No, no, no! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Para! ¿Qué está sonando? Hola. No, el trípode no está. Sí, ¿qué le vas a hacer de comer? Ay, no sé, no sé porque... Eh, justo yo te quería preguntar a vos que te... Porque si eres mexicano, picante, a mí me encanta la comida mexicana. Sí, pero a mí no me gusta la comida mexicana. No, hindú no. Hindú que es bien especiado, es rico. Sí, pero a mí no me parece que Sánchez no le debe gustar la comida hindú. A mí no me gusta tampoco la comida hindú. Yo no... Y no sé. Bueno, así, hay un montón de imanes y no hay arriba. ¿Para qué? Iban a pedir hecho. No, 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 yo quiero cocinar, a mí me divierte cocinar y me gusta prepararle algo. Lo que pasa es que a mí me sale bien el cordero y entonces... ¿Cordero? No, mi amor, se te duerme, no es nada pesado. No. Algo chiquito, bocadito, que puedas agarrar y comer. Mucha bebida, eso sí, ¿eh? Eh, livianito. Sí, livianito. Vino tinto blanco. Y vino tinto... ¿Y qué es eso? Una sangría le podés hacer, ay, con vos está una sangría. No, pero no sé, no, eh, sí, bueno, eso es... ¿Qué hacemos con Guillermo? ¿Qué hacemos con Guillermo? ¿Crees que le dé pastillas chinas? No, 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 no. ¿Crees que haga la partorienta que me encanta con la partorienta? No, no, Carmen, eso ya lo hiciste y no se lo va a creer. No sé, yo tengo que pensar en algo, pensemos las dos, pero algo tengo que hacer. No, igual primero llamada a Sánchez a ver si está todo bien, porque por ahí tenemos que dar marcha atrás, ¿viste? Y no, primero tengo que arreglar las cosas en casa, me parece que primero está... No, no, y si Sánchez después no quiere, arreglas todo al Pepe. Ah, eh, no, pero... Llámalo. No, no, ahora no. Primero arreglo en casa y después... No, llámalo, llámalo, llámalo. Y después... ¿Eh? Hola. Hola, ¿Sánchez? Sí, ¿quién es? Eh, hola, soy yo, Lola. Ah, Lola, ¿cómo le va? Bien, bien, todo bien. ¿Usted? Acá andamos. Ah, eh, no, bueno, yo lo llamaba porque quería... Nada, me parece que usted y yo tenemos cosas de qué hablar. ¿Qué hemos hablado tanto, Lola? Sí, eh, no, en eso tiene razón, lo que pasa es que, bueno, yo quería explicarle, sobre todo personalmente explicarle lo que estaba pasando últimamente. Y, bueno, se me ocurrió, eh, nada, que... ¿Por qué no comíamos algo acá en la de Carmen esta noche? Ajá. Sí, así aprovecho para explicarle personalmente todo este malentendido que hubo con... con Marcos y con la lámpara. Sí, me parece que va a necesitar más de un día para darme las explicaciones que corresponden, ¿no? Y sí, sí, eh, en eso tiene razón. Así va a ser, ¿eh? Bueno, salvo que usted no quiera, claro, eh, si no es el momento, a lo mejor no es obligación, no tiene que, porque por ahí mañana, a lo mejor en otro momento, otro día, usted me llama, yo lo llamo, no, no, me di... No, 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 hoy está bien. ¿A qué hora? Ah, a la hora que, que, que a usted le parezca, me... ¿A las nueve está bien? A las nueve, sí. Bueno, chao. ¿Sí? A las nueve. Sí. ¿Qué hago con Guillermo? ¿Qué hacemos? Con Guillermo. Ah. Ah, Coco. Hola. Hola. Ya sé, este, ¿podemos hablar? Podemos, ¿acerca de qué, che? De, de, de Tripodi. Tripodi nos dijo que, que nos mandaban a, a, a préstamo. A préstamo nos mandaban. Así es, ¿y saben cómo llegar, che? No, 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 para, 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 porque yo tengo ganas de que me expliques. Mirá, en este sobre tienen la guita para el biótico, sobran treinta guita, pero todo bien. Hay un mapita que les va a explicar cómo llegar a Villa Susana, está un poquito borroneado, pero más o menos se entiende. Eh, no, no me estás escuchando, te lo voy a pedir bien, explícame, por favor. Pero por supuesto, ¿cómo no? Es muy sencillo, mirá. Lobos, cañuelas y en el medio Villa Susana, ¿no? Te podés equivocar. Che, después de ese chiste tan brillante que hiciste, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta, señor Monti? Con toda franqueza, eh, sin miedo, contestame la verdad. Vos sos Tano, ¿no? Esto es, así, una vendetta, ¿se dice? Te lo digo en la cara, ¿cómo no? Sí, es una vendetta. ¿Así te gusta? Te lo dijo, eh, se cagó de risa encima. Para que nosotros podamos volver a hablar, va a tener que ocurrir lo siguiente. Va a tener que recuperar la alegría de vivir que tenía mi hija y que vos le sacaste, ¿entendés? Entonces puede ser que ahí pueda volver acá, pero ojo, tampoco me puedo comprometer. Porque, ¿qué pasa si los pibes de la reserva son muy superiores a ustedes y se transforman en los ídolos de Olboy que nunca tuve? ¿Qué pasa? La pregunta no, porque yo a los chicos los quiero mucho, los quiero con todo el corazón, ojo, eh. Pero, ¿yo qué pito toco en esta comparsa, don Monti? Te voy a decir una cosa, ¿viste? Hay un dicho que dice, dime, con quién andas y te diré quién eres. ¡Pará, pará, pará! No te vayas al carajo tampoco, ¿eh, viste? Está bien cargado, no ponés el tono soberbio, pero con Coquito, ¿viste? Que no entiendes. Después te explico yo, Coco. ¿Me querés cagar la vida? Descontame el sueldo. Descontámelo, no estoy hablando por mí, Coco. Descontámelo, sácamelo. Yo a otro lugar no voy a jugar, ¿eh? Pero ¿sabés lo que pasa, pibe? Vos te olvidás que firmaste un contrato y seguramente no leíste las letras chiquitas, ¿entendés? Esas letras dicen que yo soy el dueño de ustedes. Así que un préstamo es su préstamo, ¿ok? Che, boludo, nos estamos colgando. En una hora y media tienen que estar en Bella Susana. No van a arrancar llegando tarde, ¿no? Ah, sí, lo que le puedo hacer, este, digamos, recordar es la canción de Bella Susana. Es, oh, Susana, qué bella que eres tú. Sí, este es un mensaje para Pablo Marquesi de parte de Guillermo Carmona. Te estoy llamando, Pablo, para recordarte que hoy íbamos a ir al cine. a ver una película de suspenso que estoy seguro que estarás muy entusiasmado por ver. Y bueno, como se está haciendo la hora, hace dos horas que estoy tratando de ubicarte, me inquieta un poco. Bueno, Pablo, te dejo un saludo para todos los tuyos, ¿eh? Adiós. Ah, mi amor. Hola, hola, Guille. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, este, un día complicadísimo con un montón de cosas, pero bueno, tengo una paciente, ¿viste? Que tiene, que no tiene, que está ahí, así que debe llamar y vipers y mensajes y eso. Así que, ¿vos todo bien? ¿Qué haces? Mira, me quedaba por ir a... Te lo quería decir hoy, ya. No, no, te quería recordar que hoy es mi noche de póker. ¡Ah! ¡Tu noche de póker! No. El póker con mis amigos, eso vos lo sabés. Buenísimo, sí, pero yo... ¿Por qué? No, porque no me acordaba. Está... Está bien. Sí, sí. Bueno, bueno, ¿no? Sí, bueno. Este, no, no. Justo, no. Además, lo que me... Carmen me pidió a ver si yo la podía acompañar a ver una muestra de flamenco y qué sé yo. Entonces yo dije... Y te habías olvidado que yo tenía la noche libre. Pero justo... Claro, no. Si no, no, si... Por eso yo te quería avisar, por eso, pero... Está, bárbaro. ¿Ves? ¿Estás todo bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, no te molesta, ¿no? No. No, de veras que no, de veras que no. Entonces me voy a ir. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Chau, chau. Nos vemos. Sí. No, quería que no te olvides el viper. El viper. El viper. Por si te llamas la paciente. No. Porque a veces tenés esas cosas. No, no, sí, sí, puede ser, pero no estoy conveniente. Chau, chau. No, ni en pedo me voy a Villa Susana, ¿eh? Pero capaz que es lindo. Capaz que... Capaz que tiene montaña como polvo. No, para nada, decí boludece. Coco, pará. No, a mí me gustaría, por ejemplo, yo no sabía que había clubes con hombres de mujeres. ¿Habrá un Villa Valeria? Capaz, capaz que hay, muchachos. Tengo que haber un... Muchachos, que no pando al cúnico, ¿eh? Que Pato debe estar hablando ahora con Monty y debe estar solucionando todos nuestros problemas. Ah, ¿te parece? Sí, qué sé yo. Está bien, ojalá tuviéramos un buen representante inteligente, ¿no? Pero Pato de a poco está mejorando en el negocio, me parece. ¿Qué te estás afanando? Lástima, nada. ¿Qué te estás afanando? Nada, nada. Abriré la chaqueta. No, no tengo... Está bien, de pendejo. No, pendejo, eso es un chorro. Lástima, lástima que no está Rafa, ¿eh? Porque si tuviese Rafa, sería otra cosa. Rafa está. No está más en Jujuy. ¿Y vos cómo sabés? Porque sé. ¿Qué me pregunta? ¿Qué importa? ¿Estoy tratando de ayudar? Bueno, ¿en dónde está? Bueno, ese es un tema que yo no tengo por qué estar respondiendo ahora. Hola. ¿Qué haces acá, Rafa? Si molesto, me voy, ¿eh? ¡No! ¡No! Yo, Rafa, estábamos hablando de vos. Ah, mirá. Sí, está todo bien, ¿eh? No estamos enojados ni nada, ¿no? No. Queremos hablar con vos. Escuchame. Vení. Séntate, mozo. Hola. ¿Sabés qué? Venías haciendo las cosas bien. Ya, estoy. ¿Me estás escuchando, Rafa? Sí, sí. ¿Dónde me tengo que sentar? Acá. Porque venías haciendo las cosas bien, pero, viste, cuando medio que te escapaste y no nos dijiste dónde ibas a ir, ahí le pifiaste. Pero está bien, porque el real es humano, perdonar es divino y yo soy lo más parecido a un humano. No, sí, tenés razón, perdón, ¿no? Yo tendría que haberlo consultado con ustedes, ¿no? Antes. Me apresuro un poquito. Sí. ¿Qué? ¿Por qué no están entrenando? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Por qué no estamos entrenando? Por culpa del enano y del gato electrificado que no se quiso cazar. Por eso, nos mandan de préstamo a Villa Elisa. ¿A dónde? A Villa Susana. A Villa Susana, de préstamo. ¿Es deportivo Villa Susana? Sí, ese. No, 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 nada. ¿Qué pasó? Yo sé que, ¿puedo? ¿Puedo? Para mí, que sé de vengación del Dijit por todo esto de lo del casamiento. No sé si es Dijit especialmente, pero una, una corriente. Sí, sí, pero igual no lo vamos a ninguna Villa, ¿eh? En este momento tendríamos que estar viajando para allá. ¿Ah, sí? Sí, porque Monti dice que está escrito, viste, en letra chiquita en el contrato, pero igual está Pato allá tratando de arreglar todo. Igual, si no arregla, le hago un rollito al papelito y se lo pego en la frente, amor. Imagínate. Vos, vos, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué decís más algo? No, y que es una locura esto. Estás mezclando temas personales, ¿no es? Sí, no, 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 pero no nosotros. Monti también. Sí, Twitty, escucháme, después hablamos. Después hablamos, después hablamos de una reunión con los representados. Y, chau, chau. ¿Y? ¿Y? Bueno, escucháme, pará, pará, Monti no me atendió. Pará, me mandó a decir por su secretaria, pará, Pablo. Bueno, no lo haces con todo el mundo, hablé con la secretaria. Me dijo, ¿de qué querés hablar? ¿El tema Marquesi, Coco Marquesi? No, de eso no quiere hablar, Monti. Pero bueno, vamos a seguir intentando. Vamos, vamos, vamos. Ya está que sigue intentando. Vamos con el pecho, yo le pongo el pecho, represento, loco. A ver, a ver. ¿Qué haces, Rafa? Ni te saludé. Chau, Rafa, chau. Salud. Chau. Chau, chicos. Chau, chau. ¿Querés un café? ¿Y? Estoy nerviosa, me duele la panza. No. Bueno, yo me voy. No, ¿a dónde? No te vas, a ningún lado, no, no. Ay, mi amor, que me voy a quedar entre... Ay, no, Carmen, hacerme la pata hasta que llegue, y después te vas, así, a ver. Bueno, escúchame, ¿pensaste bien qué decirle? ¿Qué? ¿Qué le voy a decir? Algo, mi amor, un discurso, quiero pedirle perdón. No, ¿cómo le voy a decir un discurso, no? Pero no te va a perdonar así nomás, fueron muchas. ¿No? ¿Te parece que no, que no me va a perdonar? Yo, eh... ¿Y qué le digo? No sé, ¿qué le digo? Pensá. ¿Qué? No, vos pensá. Ay, no, pensá, no puedo. Es que te lo notas, me ponés nerviosa, Lola. Pensá vos, vos me ponés nerviosa. No, vos me estás poniendo nerviosa. Bueno, decime, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué... qué... qué... qué hago? Ay, qué feo. Pobre mis hermanos. Me pone mal que me pase esto, la verdad. ¿Qué vas a poner mal? ¿Cómo se van a ir a jugar a Deportivo Villa Susana? ¿Vos sabés lo que es Deportivo Villa Susana? Es imposible. Es una pavada, ya va a pasar eso. Sí. ¿Estás seguro? Ay, qué bueno que viniste, me encanta. Sí, a mí también, me encanta. Ayer por un pelito, casi no sabés mi mamá. ¿Viste? ¿Sabés qué? ¿Cómo se calienta si no llega a encontrar? ¿Sí? Sí, re feo. Me mete capaz adentro de un micro y me manda Capitán Gómez y no te veo nunca más capaz. Pero vale, muy simpática. Pero yo te puedo mandar un fotógrafo que se esconda atrás de un árbol y te saca una foto. Y yo te puedo mirar igual. Qué linda que sos. Ya sé. Sí. ¿Sabés qué, Vale? Voy a estar con Nico. Ayer lo vi muy poquito. Y bueno, nada, me voy a dedicar un poco a él. Está bien. No lo disfruto casi nada. ¿Viste? No, está bien. Aparte dicen, ¿viste que los chicos crecen rápido? Que le da prenatales. Sí. Sí, estaría bueno compartir más con Nico. Y que todo el día, porque a la noche yo puedo mentir. ¿Ah, sí? Sí. Porque tengo que ir al instituto y puedo ir a las nueve y media a tu casa y me podés hacer un pato en la naranja capaz. Dale. Para comer. Me encanta. Sí, pato en la naranja. Sí, eso me gusta. Hagamos así. ¿A qué hora pasaría? Nueve y media. Ah. Entonces, yo tengo que preparar. ¿Pantalo naranja? Si te sale, si no... No, está bien. Voy a intentar. Igual puede ser mi especialidad, pato en la naranja. Este, me voy. Bueno. Sí. Esto te lo dejo. Chao. Chao. ¿Qué pato en la naranja? Matrimonio Gonzo de Filipo. Ah, no los ubico, pero... Si se molestaron, pobre. Familia Duque... Ah, los Duquevich, sí. El pibe, de acuerdo, lo crees. ¿Qué hace, Wilson? Estoy escribiendo los agradecimientos. Perdón, ¿qué agradecimientos? Muchas gracias por la intención. Otra vez era Martín. No, hombre, no. Eso justamente lo tiene que hacer Martín. Insisto. ¿Qué va a escribir esto sin nada que ver? Epa, che. Che, ¿qué haces? Che, epa. Ey, ey. No, 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 no. Hay gente que se molestó, que está gastando dinero para... No, no, no. No. No, 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 no. Basta, basta, basta. No, he terminado el tema. Basta. No, es un regalito. Este dámelo, este dámelo. Pará, pará. Este dámelo. Salí. Este dámelo. Este no es tuyo. Es mí, pero hay que... ¿Te lo viste, el tío? No, perdí. No olvides que ataje también, ¿eh? Sí. Vamos. Está bien. ¿Usted no tendría que estar de viaje? ¿Eh? Sí, tendríamos que estar de viaje. Sí, a la loma del diablo. ¿Qué pasó? Desistimos de la idea, tío. Sí. No, 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 no. No vamos nada. ¿Por qué? O sea, no, no. Se terminó. ¿Cómo te parece, tío? ¿A los marquesis que le hagan eso? A mí me parece que en la vida hay veces que hay injusticia, ¿sí? Está bien. Y agachamos la cabeza y no decimos nada y vamos a la loma del orto y hacemos que no pasó nada. No, no, no. Demostramos lo que somos, estemos donde estemos. Eso hacemos. Ah, claro, claro. Hablá como referí. Es muy fácil. Vos tomá dimensión, ¿entendés? ¿Sí? De dónde nos mandaron. Mirá, Martín, yo te voy a pasar un paralelo. A mí me bajaron a la B. ¿Se acuerdan, no? Bueno, yo luché, luché, perdí. ¿Qué hizo el tío? ¿Qué hizo el tío? ¿Qué hizo el tío? Fue y dirigió como si fuera un mundial. Uno es profesional en cualquier lado, dijo. ¿Eh? Ah, mirá, un pomo. La pindonga. ¿Entendés? Yo... no vamos a ir ahí. No vamos, no vamos, no vamos. ¿Pato qué dice? Nada. Fue a hablar, no lo recibieron. Nada. ¿Qué van a hacer entonces? Se quedan acá. Se esconden. No dan la cara. ¿Eh? Y no pelean por los que es justo. Eso hacen. Pará, pará. Pará. ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué tengo que ser más claro yo? Son amores que vienen y que van. Son amores que vienen y que van. Son amores. Sí, parece que no fue claro. Pero si quieren se los repito. Los chicos no pueden hacer lo que quieran. Porque los chicos tienen un contrato firmado, ¿ok? ¿Sí? Mirá, eh... Monti, ya te rompí un contrato una vez en la cara. No sé si te acordás. Tratá de tener un... un déjà-vu probado. Esa es una costumbre muy tuya, Marquesi, porque también rompiste el compromiso que tenía con mi hija. Ah, dejáte de joder. Eh, si sabíamos que es un compromiso de apuro. Eh, y el apuro... Ya está, se fue. Se fue. Mirá, yo te voy a decir una cosa y quiero que te quede muy claro y aprovechá vos también y escuchá. Acá hay un orden jerárquico. Aquí hay una voz de mando. Esa voz de mando soy yo que decide qué es lo que se hace o lo que se deja de hacer, ¿ok? Ahora escuchá vos. Acá hay dos tarados. ¿Y los dos tarados qué te están diciendo? Que piense bien porque se te va a pudrir y todo. Perdóname, pendejo. ¿Vos me estás amenazando a mí? No. No, 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 no. Yo lo único que te digo es que el hinchazo te va a venir encima. Digo, porque ya está como medio calentito con todo este tema de trípode. Trípode, ¿lo conocés, no? Este tipo que te va a mandar el equipo a la D. ¿Eh? ¿Lo conocés? Digo, porque vos ves los partidos, te das cuenta que el equipo no sabe para dónde ir. ¿Eh? Y nosotros nos pusimos huevos. Pusimos muchos huevos. ¿Por qué pusimos huevos? Te estamos diciendo que lo pienses. Pensá si le estás haciendo bien al equipo con esto, ¿eh? Y te damos tiempo. Tenés 24 horas, Monti. Pénsalo bien. Sentate, tranquilizate y pensalo. Ojo, sacá lo de tu hija de esto. Sácalo. La calentura tuya es tuya. Pensalo. Dale. Tenés 24 horas, Monti. Y te lo está diciendo un tarado. Vamos, Martín. Y te voy a dar, mirá, estos caramelitos blandos que son más grandotes, ¿sabías? Y no empachan. Bueno, dale. ¿Por qué tantos premios a Joyecito? ¿Qué pasó con tu hermano? Porque se porta bien y porque le va bien en el colegio. Pero mirá lo que estudió son. Vamos a regalarle un álbum, mirá. Vale. ¿Un álbum? Sí, un álbum para poner tarjetita y te dar un recreo. Bueno, ¿me lo notás? Todo. Andá tranquila. Gracias, Maravito. Es más, el álbum te lo regalo. Sí, gracias. Chau. Chau. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, María. ¿Vos? Hola. Bien, todo bien. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sigan, no estoy cambiando. No, bueno, sigan, sigan, sigan. Yo ahora barro. Ok, está bien. ¿Qué quilo? Bueno. Este. ¿No está? No, no está. ¿Qué pasa? ¿Vos estás de vergüenza? Sí, ¿por qué? Te tengo que pedir un favor. Yo sé que te molesta, pero... Hola, decíle. Qué linda. Hola. ¿Qué pasa? ¿Le podés decir a Vale que esta noche no puedo? Bueno, sí, le digo. No lo puedo llamar a la casa. No, 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 está bien. Le digo. Bueno, chau, Rafa. Me quedo tranquilo, ¿eh? Sí, chau. Chau, decíle chau. Chau. Nos vemos. Dale. ¿Seguro todo bien? Sí, chámenos. Bueno, nos vemos. Uy, perdón. Perdón, perdón. Ahora sí. Me iluminó el día. Magnolia, qué alegría. Salió el sol. Ay, usted siempre tan solamero. Muchas gracias. ¿Cómo anda, gravito? Ahora que la veo con esos dientes de piano en vida de Richard Kleiderman, mucho mejor que antes. Bueno, vine porque sobró tanta comida en la fiesta del no casamiento que me pareció un pecado tirarla. Entonces pensé, ¿por qué no llevársela a los chicos de Sánchez, no? Qué buen gesto es suyo. Qué corazón debe haber ahí adentro del saco, ¿eh? ¿Quiere que la acompañe y vamos juntos? Claro, justamente a eso vine. A buscarlo. No quiero que Sánchez malinterprete mis intenciones. ¿Roberto? No, nada que ver. ¿Sí? Hola, Roberto. María soy. ¿Valeria está? Hola, María, ¿cómo te va? Sí, ¿Valeria está? Si está en el baño, ¿querés que le diga algo? No, 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 no importa, después la llamo. Bueno, querida, cómo no. Chao, chao, hasta luego. ¿Sánchez? ¿Qué pasa, Wilson? ¿Me puedo quedar con esto? ¿A qué quiero una pava? Porque es una pava especial que me hace acordar a usted. ¿Por qué? Porque se calienta y toca pito. Qué gracioso, pero no. ¿No? No. ¿Quién es ahora? A ver. Buenas noches, Roby. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Magnolia? ¿Qué dices? Hola, Wilson. Muy bien, por suerte. Ay, qué suerte. Hola, Wilson. ¿Qué tal, Garadito? Bien, ¿cómo andas? Me lo llevaste eso para la cocina, Oski. ¿Cómo no? Dale. Perdón, me pareció mío, le dijo Oski. Ah, sí, me encanta ponerle apodos a mis amigos. No sé, Roby, Chuchi, Oski, todo. ¿Usted cómo se llama? Wilson, Gualdemar, Washington, lescano de apellido. Ah, entonces lo voy a llamar W. Muy gracioso. Está todo acomodado, ¿no? Ah, bueno, entonces vamos picoteando algo. Van a ver las cosas ricas, qué cocino. Se van a chupar los dedos. Sí, sí. ¿Ahora? ¿No? Es una bolita de pomelo. De melón. De melón, vos no sabés. La comida con queso es tan una garabita. Es una genia esta mujer. Tendría que tener un programa de cocina en la tele, mirá. No exagere. Bueno, bueno. ¿Me van a ayudar o no me van a ayudar? Como nunca hay que hacer. Sí, sí, Garadito. Ah, ok, es acá. Venga, a ver. Alcanzan esto. Llevan, andá llevando esto. Hola. ¿Sánchez? Lola, sí, ¿cómo le va? No, sí, digo que, discúlpeme que lo llame, pero como usted me dijo, a las nueve y son nueve y cuarto. Sí, tiene razón, es cierto. ¿Tuvo algún problema? No, no, unos detalles, nada de importancia. Hagamos una cosa, Lola, mire, yo estoy a la vuelta donde está usted. ¿Por qué no se va pidiendo una botellita de champán, dos copas, la abre, sirve las copitas y me espera, ¿eh? Perfecto, bárbaro, bueno. Bueno, voy para allá. Adiós. ¿Ya te vas, vos? No, no voy a ningún lado. Son amores, son amores, que vienen y que van, son amores. ¡Qué bueno está esto! Gracias. ¿Ventiste? Sí. ¿Vos? Sí, yo. ¿Y por qué mentiste? Después hablábamos, Garavito Cortala. ¿Gusta, Roberto? Eh, eh, sí, sí. Yo también quiero una, ¿me das a mí? Tío, ¿dónde está el cepillo? No sé, vale, ya lo sé. ¿Qué es esto? Ay, qué rico. Sí, comida que sobró de la fiesta del no casamiento. Ay, ¿no me das? Pero sí. No, pero yo me toque al instituto. Bueno, sí, acá esa bolsita todavía no la abrimos. Ya te doy, ¿vale? Guau. Riquísimo está todo, ¿no es cierto? Sí, Valeria, los libros. ¿Están acá? A ver, cortamelo. No, acá están, tío. Quiero verlos. Tío, no jodas. Me voy. Chao, Vale. Chao. Adiós. Qué rica que es la mucosa. Bueno, pobre. Qué cosa de lo jodido. ¿Te gusta otra? Eh, no, gracias. Permiso. Sí. Hola. María. No, Vale salió. Bueno, chao. Vení, Garbito, vení. ¿Qué pasa? Haceme un favor. Sacame a esta mujer de acá que quiero dormir y quiero descansar. No seas maleducado, que te va a escuchar. Está bien, Oski. Sí, ya escuché. No hace falta. Sánchez está cansado. Bueno, ahí le dejamos la comidita. Muchas gracias. Igualmente no va a faltar oportunidad para que nos reunamos todos juntos alrededor de una mesa. ¿No? No. ¿No? No. Sí, no sé. Yo es que sé. Vayan, vayan. Voy a amable con todo, ¿eh? Buenas noches, W. Vamos aquí. Se va a hacer muy bien, Magnolia. Muerta conmigo. Ah, sí. Hoy la saco del ring. Vamos, dale, andá. Andá, andá. Arito. Arito. Bien. Bueno. Este tipo es un imbécil. Cada día. A veces, pero... Pablo, vení. Sí, güey. ¿Y cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo fue? Nada. Fuimos, le dijimos lo que teníamos que decirle. Bueno. No sé, nada, no sé. Bueno, está bien. Vení, Pablo, vení. Vení, vení. Hay un mensaje para vos, señor contestador. Está bien, después lo escucho. La hormona es. Después lo escucho. No, no. Después lo escucho nada, ¿eh? Yo te advierto. Porque este hombre te quiere llevar a jugar al póker otra vez. Y ni se te ocurra. Pero... ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios. Hola. ¿Hola? Sí, Lola. ¿Qué dice? Lo estoy esperando. Ah, sí, cierto, caramba. Discúlpeme, pero no voy a poder ir, ¿eh? ¿Por? Y a ver cómo le digo para que caiga la ficha. Tengo un parto, ¿oyó? Buenas noches. ¿Y? ¿Tiene un parto? ¡Epa! ¿Qué pasó? Es parada. Sin comentario, Wilson. ¿Qué comentario voy a hacer? No tengo tiempo. Me comí 16 masitas de estas. ¿Me va a quedar pesado? Me va a quedar pesado. Ando con el vagopato en el bolsillo siempre. No me pierdo. Adiós. Bueno, me la llevo, ¿eh? Dale, no quiero que estés mal. Es que no puedo. No sé, mañana por ahí se arregla todo, ¿viste? Pero Monty por ahí lo piensa mejor. Lo que pasa es que lo dudo que lo piense mejor porque a este tipo le falta cerebro. Es un inútil que no... Es un ñoqui como todo lo que hay en este país. No existen, ¿viste? Sí. Vamos a dar una vueltita. Dale. Así me extraigo un poco y vos también nos hacemos mimitos, amor, sis. Dale. ¿Sí? Esperás que me cambió. Sí. Y vos me esperás que tengo que ir a buscar un compa que me olvidé en el vestuario. ¿Qué compa? El de la guerra de las villas. Ah, bueno. Tiene cada temazú. Bueno, voy a cambiar. Bueno. No me extrañes, ¿eh? Pues tampoco. Hola. ¿Lo buscabas a Rafa? Sí. Que la hastema y mi marido no está. Está todo en orden, ¿todo ok? Va todo bien, Nacho. Ya metimos a los tres pibes de la tercera. Sí. Cuanto cobre la guita, te doy lo tuyo. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Esos tres pibes son medio flojetes, ¿eh? Saben hacer una sola, viejo. Se repiten más que yogur de ajo. Fíjate, joder. Tenés que tener un poquito de paciencia. Los pibes tienen que aclimatarse. Eso sí. Tienen que pensar en eso. Yo voy a hablar con ellos y les voy a dar algunos consejitos. Vos sabes, sí. Otra cosa. Tienes que sacar a otro. ¿Qué decís? Que tenés que sacar a otro. ¿Estás sordo? No, lo que pasa es que me sorprendí. No sabía que me iba a sacar a otro más. ¿Te acordás de Porcelini que te hablé? Porcelini. Ah, sí, Porcelini, sí. Bueno, no va ahora acá. Se lo quiero encajar a Monti. Ah, es bueno. A ver, déjame pensar. Y sí, mirá, con todo el dolor de la mano, porque al pibe lo quiero mucho. El más flojito que me queda es Dardo. Lo sacaríamos él. Así me gusta escucharte, ¿eh? Así. ¿Eh? El que esté libre de pecado no sabe lo que se pierda. Tú me amas. ¿Vos te sabás? ¿Querés hablar de esto? El que viene en cápsulas espectorante. Yo lo tengo. Es el nuevo Anastisol espectorante. ¡Qué práctico! Nuevo Anastisol espectorante. En cápsulas. La nueva forma líquida para la tos. Es de Laboratorio Vago. Ah, Sánchez. ¿Qué haces, Carbona? Eh, vine a buscar a Pablito. ¿A Pablito? Sí, para ir al cine. Eh, lo estuve llamando por teléfono, pero no, como no me contestaba, ¿le pasa algo? Claro, sí, me imagino. ¿Qué me viste, cara de gira, amigo? No te hagas el gracioso. No, no. No te hagas el gracioso. Yo sé perfectamente que lo venís a buscar para jugar al poca. ¿Pero por qué esa mente oscura? ¿Por qué sí? Vengo a buscarlo para ir al cine nada más. Ah, sí. Quizás hasta vayamos a ver una película, no sé, adolescente. No, no, no. No, no, no. Hola, ¿cómo te va? Intentando entrar, mirá vos. Pasa, pasa. Y claro, gracias, ¿eh? Sí, pasa, pasa. Sí, pasa. Me estáis mixando. Bien, 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 bien. Este es tu boli. Dios mío, loco. No lo puedo creer. ¿Y ahora quién es? Dígame una cosa, Sánchez. ¿Usted me vio cara de idiota a mí?